Si no sabes olvidar, tranquila yo te enseño Trato de no pensarte, pero me sale hasta en los sueños Yo te sigo la máquina, sé que piensas en él Pero ese cabrón no merece tus lágrimas Solo déjate ver, que hago lo demás Baby pasa la página, ya tú no eres del periódico de ayer Dile que tienes a alguien más Que te lo hace mejor y no pelea por nada Baby yo estoy pa' ti, pero dime tú Si quieres que esto avance, cámbiame la luz La puerta del ataúd, te hace la abierta Que esa relación ya está muerta Dice que te quiere y mira su actitud Baby tú rezante entre la multitud Tú no eres común, tú eres otra vuelta Pide puras cosas ricas, mami, estás compuesta La noche se presta, no quiero indirecta Yo quería amarrarte, pero tú andas suelta Y antes que te vaya, mami, pon la hueca Quítate la ropa pa' verte completa Tú eres loca, mamá, pero yo soy igual Ese cabrón te resta y yo te voy a asomar Porque tú eres cara como un modo de mar Con el fondo azul, igualita el mar Yo te sigo la máquina Sé que piensas en él, pero ese cabrón no merece tus lágrimas Solo déjate ver, yo hago lo demás Baby, pasa la página Y el dolor es del periódico Que lo hace mejor y no pelea por nada Baby, yo estoy pa' ti, pero dime tú Si quieres que esto avance, cámbiame la luz La puerta del ataúd, te hace la abierta Que esa relación ya está muerta Dice que te quiere y mira su actitud Baby tú rezante entre la multitud Tú no eres común, tú eres otra vuelta Dile puras cosas ricas, mami, estás compuesta La noche se presta, no quiero indirecta Yo quería amarrarte, pero tú andas suelta Y antes que te vaya, mami, pon la hueca Quítate la ropa pa' verte completa Tú eres loca, mamá, pero yo soy igual Ese cabrón te resta y yo te voy a asomar Porque tú eres cara como un modo de mar Con el fondo azul, igualita el mar Yo te sigo la máquina Sé que piensas en él Pero ese cabrón no merece tus lágrimas Solo déjate ver, yo hago lo demás Baby, pasa la página Baby, yo estoy pa' ti, pero dime tú Si quieres que esto avance, cámbiame la luz La puerta del ataúd, te hace la abierta Que esa relación ya está muerta Dice que te quiere y mira su actitud Baby, tú rezante entre la multitud Tú no eres común, tú eres otra vuelta Dile puras cosas ricas, mami, estás compuesta La noche se presta, no quiero indirecta Yo quería amarrarte, pero tú andas suelta Y antes que te vaya, mami, pon la hueca Quítate la ropa pa' verte completa Tú eres loca, mami, pero yo soy igual Ese cabrón te resta y yo te voy a asomar Porque tú eres cara como un modo de mar Con el fondo azul, igualita el mar Yo te sigo la máquina Sé que piensas en él Pero ese cabrón no merece tus lágrimas Solo déjate ver, yo hago lo demás Baby, pasa la página Del periódico de ayer Dile que tienes a alguien más Que te lo hace mejor y no peleas por nada Baby, yo estoy pa' ti, pero dime tú Si quieres que esto avance, cámbiame la luz La puerta del ataúd te hace la abierta Que esa relación ya está muerta Dice que te quiere y mira su actitud Baby, tú rezante entre la multitud Tú no eres común, tú eres otra vuelta Dile pura cosa rica, mami, estás compuesta La noche se presta, no quiero indirecta Yo quería amarrarte, pero tú andas suelta Y antes que te vaya, mami, pon la hueca Quítate la ropa pa' verte completa Tú eres loca, mami, pero yo soy igual Ese cabrón te resta y yo te voy a sumar Porque tú eres cara como uno de mar Con el fondo azul, igualita al mar Yo te sigo la máquina Sé que piensas en él Pero ese cabrón no merece tus lágrimas Solo déjate ver, yo hago lo demás Baby, pasa la página Baby, yo estoy pa' ti, pero dime tú Si quieres que esto avance, cámbiame la luz La puerta del ataúd te hace la abierta Que esa relación ya está muerta Dice que te quiere y mira su actitud Baby, tú rezante entre la multitud Tú no eres común, tú eres otra vuelta Dile pura cosa rica, mami, estás compuesta La noche se presta, no quiero indirecta Yo quería amarrarte, pero tú andas suelta Y antes que te vaya, mami, pon la hueca Quítate la ropa pa' verte completa Tú eres loca, mami, pero yo soy igual Ese cabrón te resta y yo te voy a sumar Porque tú eres cara como uno de mar Con el fondo azul, igualita al mar Yo te sigo la máquina Sé que piensas en él Pero ese cabrón no merece tus lágrimas Solo déjate ver, yo hago lo demás Baby, pasa la página